Hola, hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Me confirma, Xenia, si se escucha, por favor? Se escucha fuerte y claro, Luis, está bien. Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias, buenas tardes con todos los emprendedores, las emprendedoras que están conectados el día de hoy. El día de hoy vamos a tener una presentación de nuestro tremendo proyecto de inversión inmobiliaria en Cieneguilla, el primer proyecto de los 50 hoteles que vamos a construir dentro de los próximos años. Así es que muy atento con la información que vas a recibir el día de hoy sobre nuestro proyecto Rivera del Río en Cieneguilla. Así es que, bueno, empezamos entonces la presentación de este tremendo proyecto de inversión. Pero bueno, mira, antes de poder yo explicarte sobre este proyecto que tenemos en Cieneguilla, te voy a informar por qué es importante hoy en día invertir en un proyecto inmobiliario. Yo te voy a dar cinco razones, ¿correcto? Por las cuales tú el día de hoy deberías ser parte de una inversión inmobiliaria. En este caso, la primera razón que te doy es porque un proyecto inmobiliario es un negocio tangible, ¿ok? Así como lo escuchas. Es un negocio que tú siempre vas a poder ver, ¿ok? Es un negocio que si tú deseas también puedes estar desde los inicios, puedes ver el avance de la construcción, puedes conocer el terreno, etcétera, etcétera. Por eso se llama que es un proyecto tangible, ¿ok? Segunda razón, porque mientras pasen los años, aumenta la valorización del inmueble. Definitivamente, si tú adquieres un bien inmueble, pasados los años, el metro cuadrado de ese bien inmueble de todas maneras se va a valorizar. Eso tenlo por cero, ¿ok? Tercera razón, porque la rentabilidad de invertir en un proyecto inmobiliario, escucha esto, es mayor a lo que te ofrece un banco. Luis Alberto, ¿cuánto me paga un banco en tasa de rentabilidad efectiva anual si yo dejo mi dinero a plazo fijo por un año? Te paga máximo el 3%, prácticamente nada, ¿ok? En un proyecto inmobiliario tú puedes ganar 5, 10, 15 veces más si deseas, ¿ok? Cuarta razón, porque puedes tener más rentabilidad de tu inversión si tienes participación en acciones de un proyecto hotelero. Justamente el día de hoy te vamos a explicar de un proyecto hotelero donde tú vas a tener la opción de tener participación como accionista dentro de la compañía. Y obviamente tu rentabilidad va a ser muy superior a otros tipos de proyectos inmobiliarios que existen en el mercado, ¿ok? Y la quinta razón es porque es el negocio más seguro del mundo, ¿ok? Te hablo de esto porque yo he trabajado algún tiempo, ya algunos años en el ruido inmobiliario como jefe de ventas de MAC Inmobiliaria y definitivamente te puedo decir que muchas personas invierten, compran casas, compran terrenos, compran lotes, etcétera, porque saben que ese negocio es un negocio seguro, ¿ok? ¿Por qué? Porque siempre el terreno, el bien inmueble que una persona quiere siempre va a estar en el mismo lugar. Así haya lluvia, sol, inflación, lo que fuese, siempre el bien inmueble va a estar en el mismo lugar. Por eso es un negocio tangible, es un negocio seguro. Y si tú le preguntas a cualquier persona que invertir en un proyecto inmobiliario es un buen negocio, la gran mayoría de personas te va a decir que sí es un buen negocio invertir en bienes raíces, ¿ok? Entonces, mira, aquí te he mencionado cinco razones poderosas por las cuales tú el día de hoy deberías ser parte de un proyecto inmobiliario, ¿ok? Perfecto. Te voy a comentar ahora sobre nuestra compañía. ¿Quiénes somos? ¿Quién es Valle Encantado, Sac? Que es justamente la promotora de este gran proyecto inmobiliario. Bueno, en este caso nosotros somos una empresa peruana legalmente constituida, ¿ok? Tenemos más de 12 años de experiencia corporativa. La inversión que se está realizando en este primer proyecto nada más es de más de 10 millones de dólares. Imagínate, más de 10 millones de dólares es lo que se está invirtiendo en este proyecto inmobiliario, ¿ok? El primero en este caso. Y tenemos un respaldo internacional a cargo de RCI, que es una empresa top en el mundo. Te voy a explicar más adelante las características de esta compañía que nos respalda en este caso hoy en día, ¿ok? Aquí también te voy a informar sobre cómo estamos organizados. ¿Cuál es el organigrama de nuestra compañía? ¿Ok? Mira, Valle Encantado, Sac, es la empresa matriz, ¿ok? Esta compañía, Valle Encantado, Sac, ha formado, en este caso, tres compañías más. Ha formado Inresor, Intech y, en este caso, Inclava. ¿Quién es Inresor? Inresor es nuestra empresa inmobiliaria encargada de la construcción de todos los hoteles, de todas las cadenas de hoteles que vamos a tener en toda América Latina, América del Centro y América del Norte, ¿ok? Y justamente el primer proyecto es Rivera del Río Club Resort, que es el primero de los 50 complejos hoteleros que vamos a construir. Luego tenemos a Intech World. Intech es la empresa de tecnología encargada de el diseño y la creación de aplicativos para celulares, ¿ok? Esta empresa se va a encargar exclusivamente de todo lo que es aplicativos para celulares y, justamente, el día de hoy también ya tenemos en el mercado Akeola, que es el primer e-commerce social que se ha lanzado ya hace algunos días, ¿ok? Y luego tenemos a nuestra empresa Inclav. Inclav es una empresa global, el cual le da la oportunidad a todos los socios de poder también ser embajadores de los proyectos inmobiliarios, ya sea de los proyectos tecnológicos o de los proyectos inmobiliarios. Y a través de Inclav definitivamente tú vas a poder ganarte premios, viajes, comisiones en dólares, una serie realmente de beneficios que el día de hoy también te lo vamos a explicar, ¿ok? Así que aquí te he explicado el organigrama de nuestra compañía. Y, obviamente, todas estas empresas que te acabo de mencionar y las que están formadas por Valle Encantados, son empresas legalmente constituidas y registradas en Lima, Perú, tanto en SUNAT como en SUNAT, ¿ok? Así que, por ese lado, puedes estar tranquilo, tranquila, de que la inversión que tú vas a realizar es totalmente cero, ¿correcto? Bueno, aquí te voy a comentar sobre el respaldo internacional que tiene nuestra compañía, ¿no? Justo te estaba comentando sobre RCI. Bueno, aquí te comento, RCI es una empresa norteamericana, tiene más de 40 años en el mercado, más de 4,500 hoteles resort afiliados en 110 países, ¿ok? Es una líder top del mercado, con más de 3.5 millones de clientes en el mundo. Imagínate, esta gran empresa es la que justamente nos respalda a nosotros como una empresa y como un proyecto de inversión serio y con alto nivel de crecimiento. Ojo que cualquier compañía, cualquier hotel, no puede ingresar, en este caso, a RCI. RCI tiene estándares de calidad bastante altos y en ese sentido, nosotros como compañía y también nuestros hoteles van a cumplir esos estándares de calidad para ser parte de este tremendo, tremendo grupo, en este caso, de hoteles que conforman, en este caso, RCI, ¿ok? Perfecto, mira, ahora te voy a comentar sobre la actualidad y la proyección de nuestra compañía. Nuestro plan de crecimiento y desarrollo, ¿ok? incluye más de 20 proyectos de Clubes Resort para los próximos 5 años a nivel nacional e internacional y más de 30 proyectos para los próximos 5 a 15 años. Imagínate, en total vamos a tener 5, bueno, yo te diría que vamos a tener más de 50 proyectos. ¿Por qué? Porque nuestra inmobiliaria, créeme, va a seguir construyendo año tras año y vamos a tener, no solamente vamos a estar, pues, obviamente en América Latina, sino en el Centroamérica, Norteamérica y a futuro también vamos a tener proyectos en Europa. Así que nuestra empresa nunca va a parar de construir, ¿ok? Entonces, aquí te presentamos el primer proyecto justamente, Rivera del Río Club Resort, que es el primer proyecto que tenemos, pero aquí en Lima, Perú, vamos a tener 4 proyectos más, ¿ok? Vamos a tener un Club Resort en Pachacamac, un Club Resort en Carabahillo, un Club Resort en Santa Clara y otro Club Resort en Chosica. Para fines de este año, ya tenemos prácticamente el inicio de la construcción de nuestro segundo proyecto en Pachacamac. Así es que prepárate que ya a fines de año o antes de fines de año ya se va a lanzar este gran proyecto en Pachacamac. Luego tenemos a nivel nacional, a nivel de las provincias del Perú, tenemos, vamos a tener hoteles en Arequipa, Trujillo, Cusco, Ica, Piura, Tumbes, Tacna, Iquitos y Puno. Y también para fines de este año vamos a lanzar dos proyectos más en provincias, uno en Arequipa y otro en Trujillo. O sea, esto que quiere decir que a fines de este año 2022 vamos a cerrar con cuatro proyectos inmobiliarios que son parte de nuestra cadena hoteler, ¿ok? Y para el próximo año, Luis Alberto, ¿qué se viene? Se vienen cuatro proyectos más. Vamos a tener un Club Resort en Colombia, otro Club Resort en Ecuador, otro Club Resort en Chile y otro Club Resort en Bolivia a mediados del próximo año. Así es que prepárate que ya nos venimos con todo para la expansión internacional. Asimismo, luego vamos a tener pues hoteles en Argentina, México, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá. Realmente vamos a ir construyendo cada vez más para convertirnos en la cadena hotelera más importante de toda Latinoamérica, ¿ok? Así que si tú el día de hoy quieres ser parte de esta gran oportunidad y si tienes esa visión emprendedora, pues aquí tienes una gran oportunidad para poder aprovechar de este tremendo proyecto inmobiliario, ¿ok? Perfecto, Luis Alberto. ¿Y dónde está ubicado el club donde están construyendo este proyecto inmobiliario? Mira, nuestro Club Campestes Rivera del Río está ubicado en el kilómetro 29,5 directo por la carretera Ciena Illa, el cual tiene una amplitud de 10,500 metros cuadrados y un valor en su terreno de 1.5 millones de dólares, ¿ok? Ese es el valor solamente del terreno. Ya te expliqué anteriormente que la inversión que se está realizando es de más de 10 millones de dólares en la construcción de este primer hotel, ¿ok? Ahora, tú también vas a poder encontrar en YouTube videos desde hace 10 años, videos de hace 12 años del Club Campestes Rivera del Río. Tú lo buscas así, Club Campestes Rivera del Río y te vas a encontrar con varios videos ahí. Este Club Campestes hoy en día obviamente ya no está funcionando, ¿por qué? Porque está siendo reemplazado en su totalidad por un proyecto hotelero, ¿ok? Justamente este proyecto hotelero que te estamos presentando hoy en día es el que se está construyendo en esos 10,500 metros cuadrados. ¿Y qué va a tener, Luis Alberto, en ese proyecto hotelero? ¿Qué va a haber? Bueno, aquí te presento y te indico. Vamos a tener primero 100 habitaciones construidas, 36 departamentos, una mega piscina de 1,000 metros cuadrados, ¿ok? Vamos a tener dos piscinas para niños, un área de juegos para niños también, dos canchas futsal, canchas multiuso y un área de caballos, ¿ok? Vamos a tener también dos restaurantes, un salón de recepciones, un auditorio para eventos, un sauna, un gimnasio, un karaoke, un bar. Definitivamente aquí vas a tener todas las comodidades, vas a poder tener también todo lo que tú quieres disfrutar con tu familia. Aquí los niños van a ser los más felices, ¿por qué? Porque vamos a tener un área de juego de más de 3,000 metros cuadrados. Tú puedes estar en la piscina, puedes estar en el bar, puedes estar en el karaoke y tus hijos pueden estar jugando tranquilamente. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una persona a su cuidado, va a haber una persona que esté supervisando, en este caso, cómo los niños van jugando y se van distrayendo en esos diferentes juegos que vamos a tener. Así que la mejor oportunidad que tienes tú el día de hoy es la de invertir en este complejo hotelero y sin iría, uno de los lugares más hermosos hoy en día que existen. ¿Ok? Perfecto. Entonces aquí te voy a mencionar justamente que nuestro proyecto ya está en plena fase de construcción. Obviamente la primera etapa de este tremendo proyecto se va a entregar en noviembre de este año, ¿correcto? Ahí se van a entregar los 36 departamentos construidos, las tres piscinas y el restaurante del primer piso porque nuestro restaurante va a ser de dos pisos. En este caso, el primer piso ya va a estar construido y ya a partir de diciembre, tú si eres socio de nuestro club, ya puedes disfrutar de este maravilloso o de esta parte de la entrega del club con tu familia. Ya puedes ir a fin de año a disfrutar, no tienes que esperar todavía a que se entregue todo el proyecto. No, ya puedes ir a fin de año una vez entregada la primera etapa. La segunda etapa se entrega en noviembre del próximo año. Aquí se va a entregar todo el área de juegos y esparcimiento para niños y también para adultos. Como te decía, va a haber un área de juegos de más de 3,000 metros cuadrados donde tanto los adultos y los niños van a ser los más felices. ¿Ok? Y la tercera etapa se entrega en julio del 2024. Aquí ya se va a entregar todo el área construida, las 100 habitaciones, el karaoke, el bar, el sauna, el segundo piso, el restaurante, todo el hotel ya construido al 100% para que tú ya puedas ir y disfrutar de todas las bondades y de todos los ambientes que nuestro proyecto River del Río te va a entregar. ¿Ok? Perfecto. Mira, ahora aquí te voy a comentar cuáles son los beneficios que tú tienes como socio de nuestro club. Acuérdate de algo muy importante. Aquí normalmente nosotros te vamos a dar dos grandes beneficios dentro de este, de estas membresías y de este complejo hotelero que estamos teniendo. Vamos a explicarte primero cuáles son los beneficios que tú tendrías como socio del club y luego te vamos a explicar cuáles son los beneficios que tendrías como accionista y copropietario. ¿Ok? Vamos primero a explicarte esta primera parte. Por ejemplo, aquí tú tienes cuatro membresías. ¿Ok? Tienes la membresía Experience, la membresía Standard, la membresía Vitalicia y la Vitalicia Prima. ¿Qué beneficios tú tienes en la membresía Experience o en este caso la membresía Experience? Si tú quieres tener la experiencia, ¿Ok? De tener un club y gozar de sus instalaciones, puedes arrancar o puedes iniciar con esta membresía. ¿Qué beneficios te da esta membresía? Primero, tú tienes acceso al Club Resort gratuito hasta el año 2026. ¿Ok? Para que tú puedas disfrutar con tu familia los 365 días del año hasta el 2026. Luego de eso vas a tener un plan vacacional de dos años el cual te incluye dos semanas de alojamiento gratuito para ti y tu familia una semana cada año. ¿Correcto? Y también vas a tener descuentos en viajes nacionales e internacionales gracias a que nuestra empresa también es dueña de una agencia de viajes propios. O sea, nosotros tenemos una agencia de viajes llamada Vive Ahora Travel la cual te va a dar estupendos descuentos cuando tú quieras tener tus vacaciones. De repente quieres irte al interior del país, quieres irte a Cusco, ahí, Catarapoto, de repente te quieres ir a otro país. Siempre vas a tener un descuento especial a través de nuestra agencia de viajes Vive Ahora Travel. ¿Ok? Y eso es un beneficio que todos los socios tenemos. Luego, de repente, si tú quieres acceder a la membresía estándar, esta membresía, en esta membresía tú tienes acceso al Club Resort hasta el año 2030, ¿correcto? Los 365 días de cada año. Tienes un plan vacacional de seis años el cual te incluye seis semanas de alojamiento gratis para ti y tu familia, una semana cada año y también vas a tener descuentos en viajes nacionales e internacionales a través de la agencia de nuestra compañía. Luego tenemos la membresía vitalicia. Esta es la que yo te recomiendo. Aquí tú vas a tener acceso al club no por cuatro años, no por seis años, sino de manera vitalicia, como lo dice su nombre. O sea, de por vida. Tú vas a poder acceder a nuestro club las veces que tú quieras en cualquier temporada y en los próximos años de por vida, ¿ok? Vas a tener aparte eso también un plan vacacional de 15 años el cual te incluye 15 semanas de alojamiento gratuito para ti y tu familia, una semana de hospedaje gratis para ti y tu familia y también descuentos en viajes nacionales e internacionales. Y luego tenemos la mejor de todas las membresías, la membresía vitalicia premium. Aquí tú vas a tener acceso también al club resort de por vida. Tienes también un plan vacacional de 15 años el cual te incluye 15 semanas de alojamiento gratuito para ti y tu familia. Pero aquí la gran diferencia en esta membresía es que el alojamiento que tú vas a tener van a ser en los aparotes o en el aparote, ¿ok? El aparote es muy diferente a un servicio de habitación familiar ya que un aparote es un departamento propio donde tienes dos dormitorios, sala comedor, kitchener. Es un departamento amoblado muy hermoso en el cual tú vas a tener la opción de poder hospedarte, ¿correcto? Tienes también descuentos en viajes nacionales e internacionales a través de nuestra agencia Vive Ahora Atrás, ¿correcto? Entonces, aquí te he presentado las cuatro membresías para que tú puedas tener acceso y puedas convertirte en socio y disfrutar de todas las comodidades que va a dar nuestro club. Ahora te voy a presentar algo revolucionario en realidad, algo que no vas a encontrar en ninguna parte, ¿ok? Tú puedes ser el día de hoy socio del Decameron, puedes ser socio del Club El Bosque, puedes ser el socio de Rústica también que tiene sus hoteles, pero ninguno, escucha bien esto, ninguno te va a dar la oportunidad de que tú seas accionista copropietario de sus hoteles, ninguno realmente, ¿ok? Aquí estamos brindándote este tipo de sistema totalmente revolucionario porque aquí aparte de tú disfrutar de los beneficios que tienes dentro del club como si fueras socio de cualquier otro club porque la gran mayoría te va a ofrecer algo similar a lo que te he explicado hace un momento, aquí la gran ventaja es que aquí vas a poder ser socio y copropietario, vas a tener acciones de participación, ¿ok? Entonces, por esta etapa de construcción, por ejemplo, en la membresía experiencia, la compañía te va a entregar 9500 acciones de participación en esta membresía. Si tú eliges la membresía estándar, la compañía te va a entregar 28500 acciones de participación, si eliges la membresía vitalicia, te va a entregar 57000 acciones de participación y si eliges la membresía vitalicia premium, te vamos a entregar 114000 acciones de participación, ¿ok? Entonces, Luis Alberto, ¿y cuál es el valor de cada acción de, en este caso que me estás informando el día y cuál es el valor de la acción del proyecto inmobiliario? Cada acción hoy en día tiene un valor de 0.046 centavos de dólar, ¿ok? Pero ese es el valor de hoy, ojo, de aquí a unos meses, de aquí a un año, de aquí a dos años, ¿tú crees que va a valer lo mismo? O sea, ¿la acción va a valer lo mismo que el día de hoy? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque más adelante obviamente la construcción va a seguir avanzando, más adelante se va a valorizar más el complejo porque va a tener ya apertura el público, va a haber diferentes, en este caso, clientes que van a asistir y obviamente esto se va a ir valorizando más, ¿correcto? Ahora ese es el valor, tú tienes la oportunidad hoy en día de adquirir este número de acciones también con este valor que tenemos. Ahora, aquí hay otra promoción que la compañía también te da, este mes de mayo, ¿ok? te dice que si tú decides ingresar a cualquiera de las dos membresías vitalicias que tenemos, la compañía te va a entregar un certificado de duplicación de acciones. Ojo con esto, mis queridos emprendedores que están conectados. Así que tú puedes duplicar tus acciones si decides pertenecer a cualquiera de las dos membresías vitalicias. Por ejemplo, si decides ingresar a la membresía vitalicia premium, perdón, a la membresía vitalicia primero, vas a tener 114 mil acciones de participación, el doble de lo que te estamos dando ahora. Y si tú decides ingresar a la membresía vitalicia premium, ya no vas a tener 114 mil, sino ya vas a tener 228 mil acciones de participación. Imagínate, este es un tremendo regalo que te da la compañía este mes de mayo, ¿ok? Así que no pierdas esta oportunidad. No sabemos si el próximo mes va a seguir esta promoción. Por eso es que no esperes más y si tú tienes ya la oportunidad hoy o este mes de mayo ingresar a cualquiera de las membresías vitalicias, yo te animo y te invito a que seas parte y no pierdas esta promoción de duplicar tus acciones de participación, ¿ok? Perfecto, mira, ¿cuál es la inversión, Luis Alberto, que yo tengo que realizar para poder ser parte de alguna de estas membresías? Aquí te lo explico. Si tú quieres ser parte de nuestra membresía experiencia o experience, la inversión total es de 1,170 dólares, pero tranquilo, aquí no tienes que pagar al contado absolutamente nada, aquí todo es fraccionado y cuando te hablo de fraccionamiento te hablo de cuotas sin intereses porque si yo te hablo de financiamiento, entonces ahí sí te estaría hablando de que, digamos, los pagos son con interés. Al hablar de fraccionamiento, no, o sea, es como si le estuvieras pagando al contado prácticamente, pero en cómodas cuotas mensuales, ¿ok? En este caso, por ejemplo, en la membresía experience, para que tú puedas ser parte de esta membresía, puedes ingresar con una inicial de 90 dólares, ¿ok? Y luego puedes fraccionarlo en 12 cuotas de 90 dólares tranquilamente, fraccionamiento por un año, ¿ok? Si decides ingresar a la membresía estándar, la inversión total es de 3,690 dólares, tampoco lo pagas al contado, aquí ingresas con una inicial de 270 dólares, inclusive, mira, la inicial la puedes fraccionar en dos cuotas de 135 dólares y luego fraccionas la membresía con 36 cuotas de 95 dólares, o sea, fraccionamiento por tres años, ¿ok? Luego tenemos la membresía vitalicia, aquí tú tienes una inversión de 7,740 dólares, tampoco lo pagas al contado, lo fraccionas con una inicial de 540 dólares, esta inicial también la fraccionas con tres cuotas de 180 dólares y luego 72 cuotas de 100 dólares mensuales, fraccionamiento por seis años, ¿ok? Y finalmente la membresía vitalicia premium, la inversión total es de 15,480 dólares, también la fraccionas con una inicial de 1,080 dólares, inclusive esta inicial la puedes fraccionar en tres cuotas de 360 dólares y luego 72 cuotas de 200 dólares, fraccionamiento también por seis años, así es que aquí te presento el tipo de inversión que tú vas a realizar, ya va a depender mucho de lo que tú quieras invertir, recuerda que a mayor inversión tienes más beneficios para disfrutar en el club y tienes más acciones de participación, lo cual te va a dar una rentabilidad bastante importante en los próximos años, así que tú decides con cuál de estas membresías te gustaría iniciar y ser parte de nuestro proyecto, ¿ok? Ahora te voy a explicar sobre los beneficios que tú tienes como inversionista, ¿ok? Aquí es muy importante explicarte que prácticamente con el solo hecho de tú invertir en cualquiera de las membresías que te acabo de explicar y sin hacer absolutamente nada, porque en realidad tú aquí no haces absolutamente nada, solamente inviertes, eres un inversionista, ¿ok? Vas a poder valorizar y vas a poder rentabilizar tu inversión bajo dos aspectos muy importantes, primero, en base a la valorización de la membresía y segundo, en base al reparto de utilidades, esto te lo voy a explicar con dos láminas de manera detallada, ¿ok? Por ejemplo, mira, aquí vamos a explicarte primero cómo se va a valorizar tu membresía, ¿ok? Y para eso vamos a tomar como ejemplo la membresía vitalicia, vamos a suponer que tú el día de hoy decidiste ingresar a la membresía vitalicia, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el valor de la membresía vitalicia hoy, hoy día que estamos en etapa de preventa, el valor de esta membresía es de 7,740 dólares de recuerdo, ¿ok? ¿Qué pasará a fines de este año, Luis Alberto, cuando ya el proyecto esté al 60% de avance? Esta misma membresía va a tener un precio promedio de 8,777 dólares, o sea, se va a valorizar 13,4% su valor versus lo que cuesta el día de hoy, ¿correcto? Para el próximo año, a fines del próximo año, cuando ya el proyecto esté al 80% de avance, esta membresía ya va a costar 10,635 dólares, o sea, va a valorizar 37,4% del valor del día de hoy. Y cuando ya se entregue este proyecto a julio del 2024, esta misma membresía va a valer 13,612 dólares en promedio. ¿Esto qué quiere decir? Que si hoy en día esta membresía tiene un valor de 7,740 dólares y acá a julio del 2024 va a costar 13,612 dólares, quiere decir que si tú decides vender esta membresía, vas a tener una rentabilidad proyectada del 76% en dos años, ¿ok? 76% de rentabilidad proyectada en dos años. Yo tengo una pregunta, ¿qué banco hoy en día te paga 70 o 76% de rentabilidad en dos años que tú dejas tu dinero? Mencióname ¿qué banco? Ninguno, realmente ninguno, porque hace un momento te expliqué que un banco, aquí sobre todo en el Perú, el banco que más te paga, ojo, el banco que más te paga entrega, que es la tasa de rentabilidad efectiva anual, que es el banco pechinche, es el 3%, el 3% de plazo fijo si tú dejas tu dinero por un año. Aquí estamos hablando de un 76% de rentabilidad en dos años si es que tú decides vender tu membresía, ¿ok? Cuando tú decías vender tu membresía, cuando ya el proyecto de inmobiliaria esté todo hermoso, todo muy bonito, tú lo puedes hacer y puedes tener esta rentabilidad y tu ganancia más o menos sería de unos 5,900 dólares en promedio. Así que tú puedes rentabilizarte de esta manera si es que ingresas a este proyecto y luego vendes tu membresía cuando ya todo el hotel esté muy hermoso y bonito y cuando la gente ya esté asistiendo, ¿ok? Pero bueno, esa no es la única forma de rentabilizar, sino ya viene la segunda forma de rentabilizar que es en base al reparto de utilidades, ¿ok? Y para eso vamos a tomar la misma membresía vitalicia. De repente tú me dices, Luis Alberto, yo no quiero vender mi membresía, ¿correcto? Yo quiero seguir siendo socio, yo quiero disfrutar con mi familia de todo lo que me da el club, pero también quiero ganar dinero. ¿Cómo funciona esto? Luis Alberto, explícame, mira, aquí te voy a explicar. Entonces, en esta parte, por ejemplo, ya nosotros manejamos tres escenarios. Manejamos un escenario extra conservador, un escenario moderado y un escenario óptimo, ¿ok? Entonces, en todo lo que respecta a inversiones de hotelería, ¿correcto? Se manejan estos tres escenarios en base a la ocupación de clientes. Recuerda que un hotel o un complejo hotelero genera ingresos y genera ganancias ¿en base a qué? En base a los clientes, ¿correcto? En base al consumo de los clientes. Y en este caso, aquí te vamos a poner tres ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si el hotel tiene una ocupación del 25% de clientes, que es un escenario conservador o extra conservador, cada acción va a tener una utilidad proyectada de 0.0049 centavos de dólar, ¿correcto? Si el hotel tiene una ocupación del 50% de ocupación de clientes, estamos hablando de un escenario moderado, cada acción va a tener una utilidad proyectada de 0.00106 centavos de dólar. Y si el hotel tiene una ocupación del 75% de ocupación de clientes, que sería un escenario óptimo, entonces cada acción representaría una utilidad proyectada del 0.00146 centavos de dólar. ¿Ok? Entonces, si tú has adquirido el día de hoy una membresía vitalicia que hoy te está dando con duplicación de acciones 114.000 acciones de participación, en un escenario extra conservador, ¿cuál sería tu utilidad proyectada? Tú estarías recibiendo en proyectado 559 dólares. En un escenario moderado con un 50% de ocupación de clientes, tú estarías recibiendo en proyección 1.208 dólares y en un escenario óptimo, ¿ok? Con un 75% de ocupación de clientes, tú estarías recibiendo 1.665 dólares en proyectado. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Si hablamos ya en términos de rentabilidad, en un escenario extra conservador, tu rentabilidad anual sería del 7.2% en proyectado. ¿Ok? Si es un escenario moderado, tu rentabilidad anual versus la inversión que tú has realizado sería de un 15.6% anual y en un escenario óptimo, tu rentabilidad anual sería de un 22% de rentabilidad anual. Imagínate, ¿qué banco hoy en día te paga este tipo de rentabilidad? Ninguno. Y acuérdate de algo muy importante, que esta rentabilidad es año tras año de por vida. Tú adquieres socio accionista vitalicio. Así elijas la membresía más chiquita, igual tú eres socio vitalicio, socio accionista vitalicio. ¿Por qué? Porque siempre vas a cobrar utilidades todos los años de tu vida y estas utilidades, ojo, son transferibles también. O sea, si a ti mañana más tarde te pasara algo, digamos, fallecieras por una enfermedad, por un accidente, puedes nombrar a tus herederos y tus hijos, en este caso, pueden seguir cobrando estas utilidades que tú les has dejado en vida. ¿Ok? Perfecto. Seguimos entonces. Luis Alberto, y si yo quiero ingresar a este proyecto, ¿qué documentos yo recibo para tener la seguridad de que estoy invirtiendo en algo seguro? Bueno, aquí tú vas a recibir, te comento, dos tipos de documentos. En primer lugar, tú vas a recibir un contrato de socio. ¿Ok? En este contrato de socio se estipula todos los beneficios que tú vas a tener siendo socio del club. ¿Ok? Va a estar ahí tu plan vacacional, tus descuentos, va a estar todo en realidad. Y también va a estar o va a figurar el número de acciones de participación que tú estás adquiriendo en esta etapa de construcción. Y el segundo documento es el certificado de accionista que tú estarías recibiendo. ¿Ok? Este certificado de accionista se te entrega si, por ejemplo, tú has terminado de pagar ya tu membresía anual, en este caso la membresía experience, ya te entregamos este certificado legalizado por notario público. Y si tú tienes de repente una membresía vitalicia y el cual la estás fraccionando en seis años, entonces cada año la compañía te va a entregar un certificado de accionista legalizado por notario público, pero con una parte proporcional de las acciones que te corresponden. ¿Ok? Entonces de esa manera funciona. Así es que esto es, por este lado tú puedes estar tranquilo, tranquila de que vas a tener documentos, tu contrato también puede ser legalizado por notario público si tú lo deseas. Así que aquí estás en un negocio real, un negocio legal donde todo es documentado, donde todo es legalizado por notario público. ¿Ok? Justamente aquí te voy a mostrar unas imágenes del evento que tuvimos el 3 de abril en nuestro club, en donde se realizó el evento de la firma de matrícula de acciones y la legalización del certificado. Como aquí tú puedes ver en imágenes, los socios que ya hemos terminado de pagar al menos un año fraccionado de nuestra membresía, hemos firmado este documento importante que es el libro de matrícula de acciones, el cual ya te da la copropiedad de las acciones que tú tienes y también hemos recibido el certificado de accionista de la mano del notario público de Lima, en este caso el doctor Herrera Carrera, que es un notario muy reconocido aquí en Lima, Perú, del distrito de Miraflores, con el cual la compañía tiene un convenio. Así es que por ese lado, como te vuelvo a repetir, puedes estar tranquilo, tranquila. También ahora en el mes de junio se viene ya un nuevo evento de nuestra compañía donde también los socios van a firmar el libro de matrícula de acciones y también se les va a entregar su certificado legalizado por notario público, ya se han pagado al menos un año de sus membresas. ¿Ok? Perfecto, mira, hasta aquí te he explicado de manera detallada, ¿Ok? Cuáles son los beneficios que tú tienes siendo socio del club, te he explicado de manera detallada cuáles son los beneficios que tú tienes siendo accionista en nuestro proyecto, ¿Ok? Y aquí te voy a explicar una tercera forma de ganar, porque vas a tener en realidad tres formas de ganar y para esto tú de manera voluntaria, de manera opcional y adicional si deseas puedes realizar este plan de recomendación que tiene nuestra compañía Inclap, ¿Ok? O sea, tú puedes convertirte en realidad en un asesor de inversión, en un asesor de inversión de nuestra empresa Inclap y de esta manera nuestra compañía te estaría pagando excelentes comisiones, premios, bonos y muchas cosas que ahora te voy a explicar, ¿Ok? Ahora, esto es muy importante mencionarte que es algo opcional y adicional porque porque aquí tú no necesitas recomendar para poder generar rentabilidad del proyecto, no, como hace un momento te dije, tú siendo solamente inversionista prácticamente sin hacer absolutamente nada, simplemente esperando que tu membresía se valorice y esperando que el club ya vaya avanzando en la construcción y luego avanza obviamente en todo lo que es atención a los clientes, tú tranquilito puedes ir cobrando tus utilidades año tras año conforme el club vaya avanzando y vaya creciendo sin hacer nada en realidad, ¿Ok? Pero si tú eres de las personas que no quieres esperar dos años, tres años para poder rentabilizar tu inversión y quieres ganar dinero desde hoy, entonces ahí sí yo te recomendaría que tú realices este plan de recomendación, ¿Por qué? porque ya vemos muchos socios que también somos asesores de inversión y que estamos actualmente teniendo resultados y estamos ganando grandes comisiones y grandes premios, ¿Ok? Mira, aquí te lo voy a explicar rápidamente. Por ejemplo, nuestro primer bono que tú tienes o la primera comisión que tú recibes es un bono por recomendación directa, ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que si tú recomiendas de manera directa a tus amigos para que sean socios de nuestro club con cualquiera de las membresías, la compañía te está pagando el 30% de comisión. ¿Ok? Por ejemplo, mira a ver, si tú invitaste a un amigo a que sea socio de la membresía Experience cuya inicial es de 90 dólares, ¿Cuánto tú te estarías ganando? Te estarías ganando 27 dólares. Si tú invitaste a una persona a que sea socio de la membresía estándar cuya inicial es de 270 dólares, ¿Cuánto te estarías ganando? 81 dólares. Si tú invitaste a un socio que sea socio vitalicio cuya inicial es de 540 dólares, tú te estarías ganando ¿Cuánto? 162 dólares de comisión. Y si tú invitaste a una persona a ser socio de la membresía vitalicia premium de 1080 dólares la inicial, tú te estarías ganando 324 dólares de comisión. Imagínate. Ahora, si tú eres socio vitalicio, ¿Correcto? Y en este caso invitas solo a 4 amigos a ser socios vitalicios, acuérdate que por cada amigo la compañía te paga 162 dólares de comisión. Si tú lo multiplicas por 4, ¿Cuánto estarías ganando? 648 dólares de comisión. Si lo multiplicas por el tipo de cambio en moneda en soles aquí en nuestro país en Perú, te estarías ganando 2,500 soles. Entonces, imagínate, y eso es solamente el primer mes. Ahora, tú puedes el primer mes invitar a 5, a 6, a 7, a 8, a 10, a los que tú quieras. Y ese primer mes te vas a ganar grandes comisiones solamente por recomendar en este caso a tus contactos a que sean parte de esta gran oportunidad. O sea, esto quiere decir que aquí es infinito, o sea, no hay límite. Por todo lo que tú recomiendes, la compañía siempre te va a pagar este bono de recomendación directa que sería el 30% de la cuota inicial, ¿Ok? Pero mira, ahí no termina todo. Ahí, en este caso, luego ya viene el bono de recomendación indirecta. ¿Esto qué quiere decir? Que si a ti te gusta armar equipos, por ejemplo, y quieres ganar comisiones por los socios de tus socios, entonces aquí lo único que tienes que hacer es en equipo entrenar y capacitar a tus cuatro primeros socios. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, si a los cuatro primeros socios que tú ya trajiste y de los cuales ya te ganaste 648 dólares, simplemente les enseñamos en equipo a que ellos hagan lo mismo. ¿Ok? O sea, que cada uno de ellos traiga cuatro socios más. Si traen cada uno de ellos cuatro socios más en tu segundo nivel ya tendrías 16 socios. Con 16 socios, ¿cuánto estarías ganando? 854 dólares. Pero estos 854 dólares se suman a los 648 que ya te estás ganando. O sea, ya te estarías ganando en total con 16 socios más de 1,400 dólares. ¿Ok? Si a estos 16 socios también les enseñamos a hacer lo mismo, que traigan cada uno cuatro personas nada más, en tu tercer nivel ya tendrías 64 socios y con 64 socios ya estarías ganando 1,728 dólares de comisión. Sumado más tu comisión del segundo nivel más tu comisión del primer nivel, ahí ya estamos hablando de casi 3,000 dólares de comisión. Imagínate, en tu cuarto nivel si estos 64 socios también les enseñamos a hacer lo mismo, que traigan cuatro cada uno, ya tendrías 256 socios y ya estarías ganando, mira, 5,529 dólares. Sumado más los otros bonos que vienen arriba, ya estás superando los 7,000 dólares. Y así puedes ganar hasta el quinto nivel, hasta el sexto nivel, hasta el séptimo nivel. Realmente las comisiones son extraordinarias y no hay límite. Esto es algo así para que me entiendas mucho mejor, como si tú fueras un gerente de ventas de la inmobiliaria, ¿correcto? Y que debajo tuyo tuvieras tus jefes de ventas, debajo de tus jefes de ventas tuvieras tus supervisores de ventas, tus asesores de ventas, tus promosores de ventas y por todos ellos, tú como gerente de ventas, obviamente, tú ganas comisiones. Esto es muy similar. Así es que ya depende de ti si te gusta hacer equipo, si te gusta aprender, aquí definitivamente vas a tener todo el soporte y todo el apoyo, ¿ok? Y luego viene el bono de recomendación en el bono residual, ¿ok? Vamos a silenciarlo, ya está, ¿ok? Listo. Entonces, aquí tenemos el bono de residual matriz 3x3 infinito. Aquí la compañía, por ejemplo, ya te va a pagar comisiones por todas las cuotas mensuales que tus socios van a depositar, ¿ok? Esto quiere decir que, por ejemplo, para que tú ganes comisiones mensuales por las cuotas de tus socios, aquí tienes que hacer una línea de carrera en la compañía y para hacer esta línea de carrera, primero debes convertirte en rango asesor plata, ¿ok? Si tú eres rango asesor plata, tienes que realizar o tienes que tener en tu volumen total de puntaje 270 puntos y de los cuales 90 puntos tienen que ser directos tuyos o traídos directamente por ti. Si logramos esto, ya estarías ganando tú 33 dólares todos los meses. ¿Cómo es esto, Luis Alberto? Explícame. Por ejemplo, ¿no? Si a ti la compañía te pide un volumen directo de 90 puntos, quiere decir que cada membresía equivale a 90 puntos, ¿ok? La membresía expiren estándar y vitalicia, cada uno equivale a 90 puntos. O sea, prácticamente con un socio ya tú estarías teniendo tus 90 puntos y para que seas rango plata te pide 270 puntos, tendrías que tener dentro de tu equipo tres socios prácticamente nada más para que ya seas rango plata. Estos tres socios los puedes traer tú directamente o puedes traerlo con tus demás socios, no hay problema, ¿ok? Luego viene el rango asesor oro, para que tú seas rango asesor oro, la compañía te pide un volumen total de 900 puntos y de los cuales el volumen que tú tienes que traer es 180 puntos. Si logras esto, ya estarías ganando 110 dólares todos los meses. Como rango zafiro, la compañía te pide un volumen total de 2,250 puntos, de los cuales tú debes tener 270 puntos directos y con esto ya estarías ganando 250 dólares mensuales. Y así sucesivamente, mira, a ver, como rango rubí, ya estás ganando 450 dólares mensuales. Como rango esmeralda, ya estás ganando 1,000 dólares mensuales. Como rango diamante, ya estás ganando 1,750 dólares mensuales. Como doble diamante, estás ganando 3,750 dólares mensuales. Y así sucesivamente, cada vez tú vas creciendo y vas ganando más y más y más comisión en función a cómo vas creciendo con tu equipo. Aquí ya se, principalmente se, o tú te desarrollas, en este caso, con tu equipo en conjunto, ¿ok? Pero mira, aquí ya vienen los viajes, ¿a quién no le gusta viajar? Yo creo que a todo el mundo, ¿verdad? Si tú logras alcanzar el rango oro de nuestra compañía, la empresa te manda de viaje a Punta Sal, todo pagado por tres días y dos noches. ¿Sabes dónde te vas a ir a Punta Sal? Te vas a ir al Royal de Cámero, un hotel de lujo, un hotel hermoso que yo he tenido la oportunidad ya de ganarme este premio y sinceramente te lo recomiendo. ¿Cuántos socios, Luis Alberto, tengo que tener para llevarme este viaje? Escucha, 10 socios, nada más, 10 socios, imagínate, no es nada imposible, tú lo puedes lograr y te vas a Punta Sal, ¿ok? Luego viene el bono viaje a Cusco, para que tú te vayas a Cusco, ¿ok? Tienes que lograr el rango zafiro y con esto la compañía te manda por cuatro días y tres noches todo pagado para que conozcas Machu Picchu y conozcas la hermosa ciudad de Cusco, imagínate, si tú no has podido conocer todavía Cusco, esta es tu oportunidad, ¿ok? ¿Cuántos socios, Luis Alberto, yo necesito para poder, en este caso, ganarme este viaje? Necesito tener 25 socios, ¿ok? Con 25 socios ya estoy llevándome este viaje todo pagado a Cusco. Luego viene el viaje a Punta Cana, mira, si tú logras alcanzar el rango rubí, la compañía te puede enviar a República Dominicana a estas hermosas playas de Punta Cana por cinco días y cuatro noches todo pagado. ¿Cuántos socios necesito, Luis Alberto? 50 socios nada más para que te vayas cinco días y cuatro noches a Punta Cana, imagínate. Luego viene el auto, ya si tú quieres ganarte un auto cero kilómetros valorizado en 12,790 dólares, tienes que llegar al rango Esmeralda, ¿ok? Y la compañía te está regalando prácticamente este auto cero kilómetros con 125 socios, nada más, mi querido emprendedor, si se puede, 125 socios y ya tienes este auto cero kilómetros. Luego viene el viaje a Dubái, para que te lleves este tremendo viaje tienes que lograr el rango diamante, ¿ok? Con 250 socios y la compañía ya te manda por cinco días y cuatro noches a Dubái. Luego vienen ya los rangos más altos, el rango doble diamante se gana un viaje a Europa todo pagado para dos personas por 12 días y 11 noches. Imagínate, el viaje soñado. ¿A quién no le gusta conocer Europa? Aquí también con Inclap puedes ganarte este viaje, ¿ok? Luego viene el rango diamante negro, viene un auto de lujo, un BMW valorizado en 34 mil dólares, puedes llevarte este hermoso auto si logras ser rango diamante negro. Si eres rango doble diamante negro, la compañía te regala un departamento valorizado en 130 mil dólares. Imagínate, hasta un departamento puedes tener con nuestra compañía. Luego viene el rango diamante azul, te llevas un Porsche Callens valorizado en 87 mil 500 dólares, una camioneta de lujo. Luego viene ya el rango doble diamante azul, si tú quieres tener un departamento de lujo en la mejor ubicación de la ciudad donde tú vives valorizado en 275 mil dólares o una vista espectacular, también lo puedes lograr, lo puedes tener a través de implante. Lo único que tienes que hacer simplemente es trabajar y seguir avanzando. Luego viene el rango diamante corona, te puedes llevar un Ferrari valorizado en 225 mil dólares, realmente también una joyita de auto que también puede ser tuyo si decides avanzar en nuestra compañía. Luego viene el rango doble diamante corona, aquí la compañía te regala una casa valorizada en 450 mil dólares en la mejor ubicación de tu país, de tu ciudad, realmente esta casa puede también ser tuya. Y finalmente el rango diamante imperial, aquí te llevas una mansión, imagínate, una mansión de un millón de dólares, o sea, mejores premios en ningún lugar te lo aseguro, mejores premios, nadie, en ninguna compañía lo vas a tener solo aquí a través de Inclat, ¿ok? Perfecto, ya para ir terminando, ¿cómo te ves de acá a un año si tú el día de hoy decides ser parte de esta oportunidad? Yo te aseguro que si hoy te tomas en serio esta carrera de ser un asesor de inversión, de ser un ad worker profesional, definitivamente ya el éxito lo vas a tener asegurado siempre y cuando tú te dediques y decides trabajar este negocio por lo menos dos o tres horas salida, ¿ok? Correcto, así que de acá a un año es probable que ya estés ganando unos mil, mil, quinientos dólares, es probable que te lleves los viajes que te da la empresa, todo es probable de acá a un año siempre y cuando tú decidas hoy ser parte de esta gran oportunidad y convertirte en un asesor de inversión profesional, ¿ok? Luis Alberto, ¿y cómo ingreso a la compañía? Muy fácil, muy sencillo, a la persona que te invitó a esta presentación de negocios, indícale con qué membresía te gustaría iniciar y luego realice el abono en las cuentas corrientes del banco de crédito del Perú, Interbank, cuente en soles, cuente en dólares y si tú eres de otro país puedes realizarlo a través de Paypal o a través de Payet para que puedas ya ser parte también de esta gran oportunidad, ¿ok? Listo, ¿y por qué ser socio de nuestra compañía Luis Alberto? Mira, yo te voy a dar en resumen siete razones poderosas por las cuales tú el día de hoy deberías ser parte de esta oportunidad. La primera razón es porque vas a ingresar a una empresa legalmente constituida, ¿correcto? La segunda razón vas a tener un contrato de socio con la compañía y eso te va a dar la tranquilidad del caso. La tercera razón vas a tener acciones legalizadas por notario público, ¿ok? La cuarta razón tus ganancias son de corrida, ¿por qué? Porque vas a recibir utilidades todos los años de tu vida. La quinta razón este es un activo transferible y heredable, tú lo puedes heredar a tus hijos como te comentaba a su momento. La sexta razón, la inversión es mínima para ser parte de este proyecto, acuérdate, desde 90 dólares ya puedes ser parte de este proyecto. Y la séptima razón, vas a tener excelentes comisiones y premios para los socios que decidieron ser y convertirse en asesores de inversión de nuestra compañía de Inclava. Así es que tú decides si quieres ser parte de esta gran oportunidad, definitivamente el proyecto está avanzando muy bien, quien te habla está desde los inicios, desde los cimientos, desde la construcción de las columnas, definitivamente todos los domingos a las 10 de la mañana, bueno, ahora van a ser a las 8 de la mañana las reuniones que tenemos con el CEO de la compañía, te vamos a mostrar los avances semanales de la construcción y con eso tú puedes estar tranquilo o tranquila de que la inversión que estás realizando es una inversión seria, una inversión segura, una inversión legal, ¿ok? Finalmente, sé parte del único proyecto de bienes raíces en el Perú, ojo, yo no he visto realmente un proyecto como este aquí en el Perú y creo que en otras partes de Latinoamérica tampoco hay un proyecto similar, ¿por qué? Porque aquí tenemos tres beneficios, recuerda, aquí en este proyecto vas a tener una membresía para que seas parte del socio del club, como socio del club tienes acciones de participación para que puedas cobrar utilidades todos los años de tu vida y tienes un plan de recomendación para que puedas ganar utilidades año tras año también de por vida. La oportunidad está ahí, mi querido emprendedor, mi querido emprendedor, tú decides si has visto una oportunidad en este negocio que te hemos presentado el día de hoy, ¿ok? Finalmente, ¿con qué membresía te gustaría arrancar en nuestro proyecto? Aquí te presento las cuatro membresías en resumen. Tenemos la membresía Experience, puedes ya ingresar desde ya con la inicial de 90 dólares, la membresía estándar que también desde ya con una inicial fraccionada de 135 dólares puede ser parte, la membresía Vitalicia puede ser parte ya desde una inicial fraccionada de 180 dólares y la membresía Vitalicia Premium desde ya con una inicial fraccionada de 360 dólares puede ser parte ya de este proyecto. La decisión está en ti, mi querido amigo, mi querida amiga que me escuchas, solo depende única y exclusivamente de ti. Si tú has visto que en este caso puedes tener una oportunidad en este negocio, yo te invito a que no lo pienses más, no lo pienses más, forma parte de este proyecto, la persona que te invitó, dile, oye, me gustaría ser parte de este proyecto, ya de una vez inscríbeme, toma mis datos que quiero ser parte de esta gran oportunidad, ¿ok? Perfecto.